Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el día de hoy les traigo lo que quizás es la noticia del año y el momento de mayor debilidad de este gobierno socialista que lamentablemente por culpa de algunas personas nos ha tocado vivir a todos los que sabíamos que el socialismo no funciona porque no puede hacer cálculo económico, porque ataca la propiedad privada, porque es inmoral, es una dictadura y un montón de otras cuestiones. Todas estas ideologías o teorías políticas que estamos en contra del socialismo que son antagónicas entre sí, por ejemplo yo no soy de derecha, yo soy libertario, cosa totalmente distinta, esperamos que ocurra este momento y parece que se ha confirmado. ¿Y quién nos lo ha confirmado? Efectivamente nos lo ha confirmado Vladimir Serrón, esto es totalmente cierto, dale like y compártelo porque el día de hoy voy a dar una reflexión que es el momento, es el momento para en el tramo más fácil y sobre todo en el tramo más débil de este gobierno, pero es el momento de exigir cambios para que este gobierno por lo menos no se meta tanto con la propiedad privada y la vía de la gente, entonces voy a dar una serie de recomendaciones que necesito que tú compartas y revientes el botón de likes para que así la gente se entere de esto, porque es la noticia del año, es la noticia más bomba que hemos tenido desde que asumió Pedro Castillo, así que antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon, un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón, quise unirse al costado del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a ver inmediatamente todo esto porque esta noticia es lo que tanto estuvimos esperando y nos lo ha confirmado indirectamente el propio Vladimir Serrón. Vamos a ver lo que ha puesto Serrón, la verdad es que Serrón es una persona que, ¿cómo decirlo? No puede con su genio, no puede con su carácter, es una persona que necesita atención, es como un niñito, es como un niñito que si tú no le haces caso pues empieza a renegar, a llorar, igualito es Serrón. Si tú a Serrón lo marginas, nadie habla de él, la gente no se entera que tiene poder, a él no le gusta el poder, no, 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 a Serrón no le gusta el poder, sino que aparte de eso le gusta demostrar que tiene poder, es por eso que él ha colocado tweets con incluso información mucho antes que el propio gobierno lo haga. Entonces eso es lo que es Vladimir Serrón y gracias a esta debilidad, porque es una estupidez enorme realizar este tipo de comentarios, pero bueno, él lo hace así que yo le aplaudo porque así contribuye a debilitar al socialismo. Así que vamos a ver lo que él dice. Defraudar las expectativas del pueblo sería hacer de este gobierno un segundo humanismo. ¿Por qué pone esto? Bueno, porque ha salido esta noticia. Pedro Castillo cambiaría seis ministros cuestionados esta semana. Mandatario habría decidido sacar al premier Guido Bellido y otros cinco ministros. Está mortificado con Vladimir Serrón y quiere alejarse de él porque no lo deja gobernar. Muy fuerte, ¿verdad? Por eso te digo que esta es la noticia del año. Comparte el video y revienta los likes en este momento. Es la hora porque son las... Esto van a ser las semanas más débiles de este gobierno. ¿Y por qué pone esto? Bueno, ya sabes, como típico socialista dice, sería defraudar al pueblo. ¿Qué expectativas del pueblo? Tú dices representar a todo el pueblo, a mí no me representas. Pero bueno, como yo no soy un socialista, yo no soy el pueblo, soy un antipueblo. Estoy en contra de la gente porque él decía que es pueblo y que no es pueblo, ¿no? Continuando políticas neoliberales. El neoliberalismo no existe. Es como ese término liberprogre. No existe ese término igualito es neoliberalismo. No existe. Son fantasías ideológicas de la izquierda, de la derecha. No existen. No hay base científica para ese término. Pero bueno, hoy incorporando ex ministros de justicia. Que ha empezado un sabotaje al premier anhelado en ese puesto y disputado y dispuesto a conciliar lo que sea. Bueno, ¿qué te dice esto? Básicamente que Vladimir Serrón está muy, pero que muy descontento con la nueva designación del nuevo canciller. En reemplazo de Héctor Béjar, que era un tuco. Está muy, muy molesto porque no son marxistas. Y él quiere gente marxista dentro del Estado para transformar al Estado en lo que quiere un socialista. A ver, esto hay que dejarlo bien claro y todavía la gente no se le mete en la cabeza. Lo que hace el socialismo es agrandar al Estado todo lo posible. El verdadero enemigo en sí no es la izquierda, no es el socialismo. Es el Estado. Lo único que hace el socialismo es agrandar al Estado. Es por eso que fracasa. Y lo que hacen las políticas intervencionistas, sean de izquierda o derecha, es hacer que el Estado se mete en la vida de la gente. El verdadero enemigo son los políticos, es el estatismo, que el Estado se mete en la vida de la gente. Eso es lo realmente peligroso. ¿Y cómo sé que este rumor, porque es un rumor, tiene bases reales de que puede ser cierto? Bueno, con este tuit de Vladimir Serrón creo que ya nos lo deja muy, pero que muy clarito, ¿verdad? Convocamos a todas las bases orgánicas del partido para defender al gobierno popular y al gabinete vellido contra la vacancia y la imposición de una nueva hoja de ruta. Esta es la palabrita. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro Castillo firmaría una hoja de ruta? Si los que están en el poder son ellos, son Perú Libre. ¿Quién lo obligaría a firmar una hoja de ruta? Si él ya está en el poder y no tiene que rendirle supuestamente cuentas a nadie. Es que eso está pasando. Parece ser que Pedro Castillo le estaría dejando de rendir cuentas a Vladimir Serrón. Y es por eso que él está convocando una movilización. Que si lo vemos con ojos, ¿cómo decirlo? Un poquito desconfiados, como a mí me gusta hacer con todos los políticos de izquierda o derecha. Veo que esta marcha es más que todo, me parece ser, que es una marcha para presionar no a la gente que está en contra de Pedro Castillo, sino al propio Pedro Castillo. Porque están viendo que se le está yendo de las manos. Pedro Castillo se está hartando a los marxistas, cosa que inesperada totalmente, inesperada. Y parece ser que no quiere dejarse titiretear. Y esto es muy típico, ¿no? Es muy típico y le ha pasado a Pedro Castillo lo que le pasa a cualquier político, sea cual sea su tendencia. El Estado corrompe. Y vemos que la concentración de poder básicamente le está haciendo cambiar incluso sus propios principios a Pedro Castillo. Y le estaría diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero gobernar. Puede que Pedro Castillo también quiera llevarnos al socialismo. Sí, pero quiere hacerlo él. No quiere que sea Vladimir Serrón a las espaldas. No quiere ser un cosito más. Porque recordemos que ellos ya son un mal a dos, entre comillas. Porque el que toma las decisiones por detrás es Vladimir Serrón. Así como la que tomaba decisiones por detrás era Nadine Heredia, ¿no? Supuestamente. Entonces, como la gente sabe eso y la gente lo ningunea y al que verdaderamente atacan es Serrón. Pues lo que está haciendo es decir, ¿saben qué? El que va a tomar las decisiones para llevarnos al socialismo soy yo. Posiblemente podría hacer eso. Entonces, esta manifestación está llamada para presionar a Pedro Castillo, en mi opinión. Creo que es así. Entonces, estos tweets confirman para mí este nuevo cambio que está teniendo el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora a la gente que es antisocialista? Porque hay muchos antisocialistas. Hay muchas teorías políticas. Mi teoría política es diferente a todas las demás. Pero bueno, como libertario yo recomendaría que en este momento es la mayor oportunidad para pedirle cambios a Pedro Castillo. Yo estoy en contra de la vacancia siempre y cuando el presidente no empieza a hacer actos dictatoriales. Por ejemplo, cierra el Congreso, vacancia. Cierra alguna institución democrática, vacancia. Destruye la separación de poderes que hay, vacancia. Eso es cometer actos dictatoriales. Mientras él no haga eso, yo no puedo vivir vacancias, en mi opinión. Pero lo que sí podemos hacer es que él, como vemos que está ahorita tambaleando entre el marxismo y tal, pues que haga reformas o que, mejor dicho, no haga nada. Que se quede ahí. Que no haga nada. Porque no va a poder hacer nada. Que no haga absolutamente nada y se deje de meter con la propiedad privada. El Leviatán, que es el Estado, va a seguir creciendo igual. Con Pedro Castillo o sin Pedro Castillo. Es una tendencia natural de que el Estado siempre va a crecer. Pero lo que sí podemos hacer es que él, por lo menos, no lo haga crecer tan rápido. Que lo limite, que lo trate de limitar, cosa que es imposible, pero bueno. Que lo trate de limitar y que así mantengamos la estabilidad económica que hemos venido teniendo a lo largo de estos últimos años. Yo creo que es el momento. Es el momento y habría que aprovecharlo con todas sus luces y con todas sus sombras. Obviamente hay que seguir haciendo movilizaciones pacíficas y pedir cosas coherentes como esta. En el momento de mayor debilidad es cuando hay que manifestarse y, por supuesto, tratar de quitar toda esta gente, toda esta gente marxista. Y, por supuesto, aprovechar y sobre todo propiciar esta división. Hay que propiciar esta división. Hay que seguir metiendo candela al tema Blaymil Serrón, Pedro Castillo. Vemos que a Pedro Castillo parece ser que le molesta. Que le recuerden que él solamente es un títere de Blaymil Serrón. Y por eso el poder lo estaría haciendo sacarlo o quitarlo de lado. Y Blaymil Serrón tiene miedo de que justamente con todas las personas que se están rodeando lo modernen y termine siendo un Humala 2. Que también sería muy malo. El gobierno Humala fue malísimo. O sea, el gobierno Humala fue malísimo. Como no tienen ni idea, con Alan García veníamos de crecer 6, 5, 6, 7% y con Humala ese crecimiento cayó. Creció el Estado, crecieron los subsidios, crecieron los planes sociales. O sea, al Leviatán, al Estado lo hizo crecer. Como no tienen ni idea. O sea, sería muy malo un gobierno de Humala 2. Pero sería muchísimo peor un gobierno de Blaymil Serrón. Así que no tengan la menor duda. Así que comparte este video. Muchísimas gracias por verlo. Revienta el botón de like. Recuerda seguirme en Instagram que por ahí me puedes escribir y podemos estar en contacto. Amanecer Libertario guión bajo oficial. Y nos estamos viendo por ahí. Así que un saludo y hasta pronto.